Tiempo de Halloween aquí en México, bueno, más en mi rancho, no lo pongo así porque no manches, sino todavía mientras que estoy grabando ya valió madre. Me quitan el celular y valió madre, no hacen Halloween, no salen los niños a pedir dulces, toda esa cosa porque hay muchos, de algunos lados sigue todavía con la bandilla, el barrio de Kevin, Brian, el Brandon y así. De hecho, no estoy, no, de chance me quitan el celular y entonces debo guardarlo ya. De hecho, estuvo muy extremista la cosa, ¿por qué? Si ya estamos el 1 de noviembre, después de Halloween, porque simplemente aquí en mi rancho tuvieron que clausurar los camiones a partir de las 7 de la noche. Tan canija estuvo la cosa porque vandalizan todos los estudiantes, todos los acá, de la banda de Brian o cosas así, que son de la banda, no de la banda de niños buenos, vandalizan los camiones. Entonces, tuvieron que hacer todo eso para evitar accidentes, pero eso nos dio la madre a varios, porque pues, yo tomo camión al ir al de teatro. O sea, yo tomo camión al ir al ir al teatro, ida y vuelta. Y pues, no, que no funcione un transporte público ahí, ya no friega. Camino rumbo a mi casa, mientras voy llegando, saliendo de la escuela. Si, ya notaron que me corté el pelo. Van a haber cambios en el canal. Cuando digo cambios, voy a básicamente subir lo que esté de mi plazca. Y esperar si tiene pego, si tiene agrado. Si no, pues ni modo. Ah, subí nuevo contenido. Pero, en general, trataré de... ¿Qué les agrado? O sea, si son cosas que me gusten a mí, tal vez es que les gustara. Digo. Pues bueno, a ver. Si no me asaltan de aquí, ya que no creo, pero bueno, tengo que volárselos a la cima, lo acá está.